El presidente del Partido Popular, Francisco Núñez, visitaba ayer por las calles de Puerto Llano acompañada del candidato popular a la alcaldía, Francisco Javier Luna, y aprovechaba así para reivindicar el apoyo del Partido Popular a la 43 y para recriminar de paso a Emiliano García Paje que no le hubiera dado una respuesta a su propuesta de realizar un cara a cara en el que tratar los aspectos fundamentales de la región. En pleno corazón de Puerto Llano y en una de las señas de identidad de la ciudad, la Fuente Agria, tomaba la palabra en primer lugar el candidato del Grupo Municipal Popular a la alcaldía, Francisco Javier Luna, quien reprochaba al PSOE la precampaña electoral que estaba llevando a cabo en la ciudad, excluyendo a la oposición de actos relevantes para el conjunto de Puerto Llano. El Partido Popular de Puerto Llano creemos en una campaña y una precampaña limpia, aunque otros grupos también han manifestado esto, queremos denunciar públicamente cómo desde el Ayuntamiento de Puerto Llano se está utilizando y se está realizando una campaña a ciertas candidatas, en este caso del Partido Socialista, y cómo se le está invitando a muchas actuaciones y actos institucionales del Ayuntamiento, coartando también a su vez la presencia del Partido Popular, sencillamente pues no siendo invitado. Una reclamación que fue apoyada por Francisco Núñez. Además, el presidente del PP en la región recriminó a Emiliano García Paje no estar haciendo nada por las empresas de la ciudad minera, algo que el Popular espera que se penalice en las urnas el próximo 26 de mayo. Una precampaña en la que está haciendo el puerta a puerta, la forma en la que el Partido Popular concibe la política, cerca de los vecinos, cerca de los ciudadanos, escuchándoles y trabajando con ellos cuál tiene que ser el camino para un puertollano nuevo, para un puertollano distinto, para un puertollano mejor. Si hay una ciudad en Castilla-La Mancha que necesita un revulsivo, un impulso, un cambio, un giro, esa es sin duda alguna puertollano. Que, bueno, pues la dejadez de los distintos gobiernos socialistas, el abandono además al que le ha sometido, como a tantos otros lugares, el gobierno de Paje, ha hecho que vaya en detrimento. Y aquí hay un Partido Popular, y aquí hay un candidato del Partido Popular que está totalmente comprometido con Portoyano, que quiere mejorar el comercio de Portoyano, que quiere mejorar la vida de los autónomos de Portoyano, que quiere mejorar la implantación industrial en Portoyano, que quiere mejorar las comunicaciones en Portoyano, que quiere sin duda alguna dar ese impulso necesario desde la política municipal para hacer de Portoyano una ciudad puntera y una ciudad de vanguardia. A su vez, Núñez sostenía que la máxima del Partido Popular, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, sería la bajada de impuestos y la defensa de las tradiciones. Yo lo quiero hacer con él, lo quiero hacer con él como presidente de Castilla-La Mancha a partir del próximo mes de mayo. Tenemos muy claro que tenemos que ser capaces de bajar los impuestos. Eliminar impuestos como el de sucesiones, como el de donaciones, como el de patrimonio, bajar el IRPF al 40%, bajar el impuesto social al 20%, aunar el esfuerzo de todas las administraciones para la simplificación y la agilidad administrativa a la hora de montar una pequeña o mediana empresa, a la hora de ampliar un negocio, a la hora de darte de alta como autónomos, son elementos fundamentales. Agilidad administrativa, reducción de la burocracia, menos impuestos, y también tiene que venir todo esto acompañado de una verdadera política de apoyo al tejido comercial, de apoyo a los emprendedores, de apoyo a los pequeños empresarios, de apoyo a los autónomos, en definitiva de revolucionar nuestro tejido productivo. En otro orden de cosas, el presidente del PP en Castilla-La Mancha manifestó su intención de apoyar la A43, aunque no fue explícito en cuanto al trazado Opción Sur o Norte. Lo que tenemos que hacer es, una vez que pasen las elecciones, y espero que sea desde el Gobierno, es sentarnos con todos los estudios técnicos, decidir junto con Portugiano, con la Comarca, con la provincia de Ciudad Real, cuál es el trazado idóneo, y empezar a ejecutarlo. Llevamos más de 20 años de promesas incumplidas, más de 20 años donde todo el mundo habla de un trazado u otro, y al final ni una cosa ni la otra. Yo creo que lo que hay que hacer es abrir un debate tranquilo y estudiar cuál es la opción más viable, estudiar cuál es la opción más sensata, y estudiar cuál es la opción que de verdad puede mejorar la economía y la potencia económica de nuestra zona. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que hay que hacer a partir del próximo mes de mayo. Por último, Núñez quiso dar un mensaje a Emiliano García Paje, instándole a que fuera el presidente regional quien pusiera hora, lugar y condiciones para debatir conjuntamente sobre aspectos relevantes para la comunidad autónoma. A mí me encantaría que el Partido Socialista, que el señor Paje, contestara al ofrecimiento que iba haciendo varios días, que ayer le hacía en Toledo, que le hacía hace unos días en Talavera, y que hoy le vuelvo a hacer en Portugiano. Quiere Emiliano García Paje que él, que es el actual presidente de Castilla-La Mancha, con Podemos, y que yo, que quiero ser presidente a partir del próximo mes de mayo, podamos debatir y confrontar ideas sobre, por ejemplo, la ciudad de Portugiano, sobre cuál es el destino para Portugiano, sobre cómo podemos proponer la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Portugiano, sobre cómo podemos revolucionar industrialmente Portugiano, sobre cómo podemos aumentar el número de autónomos en Portugiano. Quiere que debatamos el señor Paje, que ponga sitio, hora y condiciones, sin mesas negociadoras, sin relatores, de estos que le gustan al PSOE, para marcar las condiciones, que decida si sentados o de pie, que decida si con corbato o sin ella, que decida qué temas. Si quiere cerrar el debate de Paje, que lo cierre. Si el problema va a ser echar a Moneda o Caracruz, quien cerra el debate, que lo cierre Paje, que no lo sortee. Pero que diga claramente si quiere o no quiere debatir, porque yo quiero debatir del futuro de Castilla-La Mancha con Paje, quiero debatir del futuro de Portugiano con Paje, y el Partido Socialista parece que tiene miedo, y Paje es un cobarde cuando se esconde detrás de sus portavoces, y no da la cara y no explica con claridad si quiere o no debatir sobre el futuro de Portugiano y el futuro de Castilla-La Mancha. Yo quiero tener ese debate entre las dos personas que podemos ser presidentes de Castilla-La Mancha después del 26 de mayo, para que los ciudadanos, también de Portugiano, puedan oír, en ese debate constructivo, en ese debate democrático, en ese debate de los dos aspirantes a presidir un gobierno, que yo creo que es lo más sano que hay en democracia, qué planes tenemos para poder mejorar la vida de Portugiano.